Amigos, amigas, bueno, hoy un día soleado, como podía ser de otra forma para que los socialistas vizcaínos estemos aquí, en Baracaldo. Todos sabéis lo que significa Baracaldo para los socialistas vizcaínos y para los socialistas vascos. A la historia se puede decir que ha sido un poco la locomotora de Vizcaya y la locomotora de la margen izquierda. Seguimos trabajando para que siga siendo una ciudad de referentes en Vizcaya y en Euskadi. Algunos dicen que es la capital de la margen izquierda, yo como Portugalujo, pues como me comprenderéis, no voy a defender mucho esa opción, pero sí es verdad, pero sí es verdad que es el corazón o parte del corazón de los socialistas vizcaínos. Y es cierto también que lo tenemos un poco partido, un poco partido a raíz de las últimas elecciones municipales aquí en Baracaldo, donde apenas 70 votos nos separaron de seguir haciendo ese magnífico trabajo o menos votos. Nos separaron de seguir haciendo ese magnífico trabajo que veníamos haciendo durante los últimos años, pero que no os preocupéis porque ya desde el día después estamos trabajando, especialmente todos los compañeros y compañeras de Baracaldo, para volver a recopilar la confianza dentro de cuatro años. Si no tengáis ninguna duda de que lo vamos a hacer. Por tanto, sí me gustaría que lo primero que hiciéramos es dar un gran aplauso a todos los compañeros y compañeras de Baracaldo. Bueno, y a nadie se le escapa que tenemos un curso político apasionante. No hace falta que digamos que hoy hay unas elecciones importantísimas en Cataluña. Os hablará Ido y Amendía seguramente mejor de ello. También no hay que escaparnos que dentro de tres meses tenemos unas elecciones generales muy importantes para todos los socialistas y también un inicio de curso político donde los socialistas vascos hemos puesto en pista algo que para nosotros nos preocupa mucho, algo que creemos que es muy importante para que todos los ciudadanos y ciudadanas vascas tengan los mejores servicios con mejor calidad, sin ineficiencia, sin duplicidades y que, por tanto, independientemente en qué territorio histórico vivamos, podamos gozar de los mejores servicios con igual calidad y, sobre todo, en las mismas condiciones, como es la ley de territorios históricos. También os hablará Ido ya de ello. Veréis, este curso político es diferente. Lo decíamos el otro día en el comité provincial. Hemos arrancado un curso político por primera vez en muchos años en unos gobiernos de coalición con el Partido Nacionalista Vasco. Gobernamos o cogobernamos en trece ayuntamientos, en la Diputación Foral de Vizcaya, con dos departamentos, el Departamento de Transporte y Cohesión Territorial, que lo preside nuestro compañero Vicente, con el Departamento de Empleo, de Igualdad y de Inserción Social, que nos lo dirige magníficamente nuestra compañera Teresa. Dos departamentos que son claves para articular lo que son las políticas de transporte, las políticas sociales, las políticas de empleo y, en definitiva, las políticas de igualdad en Vizcaya. Y si hay algo que se ha podido demostrar en estos cien días que llevamos nosotros gobernando o cogobernando es cómo los socialistas ya van dejando impronta en las acciones que hacen. Cómo sabemos hacer política pensando en las personas. Cómo durante estos cien días las políticas de empleo, las políticas sociales, las políticas de movilidad, las políticas de transporte, la transparencia, la participación han sido nuestra seña de identidad. Y voy a poner unos ejemplos muy rápidos, porque es importante que, cuando digamos, pongamos ejemplos para saber de qué estamos hablando. En el Departamento de Transporte y Cohesión Territorial, fijaros que un problema que estaba enquistado, como era el problema de la lanzadera de Galdácano y Echevarri, se había convertido en un problema político, un problema político de diferencias políticas y sin pensar en la solución mejor para los ciudadanos. Un problema político entre un alcalde nacionalista de Galdácano y un alcalde independiente de Echevarri. Pero tuvo que ser un socialista, un diputado socialista, para que se pusieran los dos en una mesa y decir que había que pensar en los vecinos, que no había que pensar partidistamente o políticamente en quién sacaba mayor tajada, sino que pensásemos que era lo mejor para los vecinos. Y no fue ni un día lo que tardó nuestro diputado Vicente en arreglar ese problema de forma satisfactoria para ambos municipios, con el beneplácito, además, de los alcaldes y, por tanto, así es como nosotros hacemos las cosas, mirando los problemas, enfrentándonos a ellos y dándoles soluciones. No tenemos otra cosa que hacer. Lo mismo que tuvimos solucionar un problema en Mamariga, cuando el incendio de la estación de Cabieces hizo posible o hizo imposible que muchas personas con movilidad reducida no pudieran de alguna forma disponer gratuitamente para desplazarse entre la lanzadera de Mamariga y el metro. Y, por tanto, también desde el Departamento de Transporte le dimos una opción rápidamente. O cómo ya hemos hecho una propuesta para estudiar para que el transporte para menores de esos años sea gratuito y todos los operadores de transporte puedan llevarlo a cabo. Es decir, 100 días en los que hemos intentado, de alguna forma, poner en liza proyectos que propusimos y que prometimos a los ciudadanos y, sobre todo, proyectos que solucionaban los problemas que durante mucho tiempo estaban enquistados. Y el Departamento de Empleo, de Inserción Social y de Igualdad que preside Teresa, fijaros que ha sido una de las primeras instituciones, junto con los ayuntamientos socialistas, que han puesto encima de mesa un plan para acoger a las posibles personas o familias que pudieran venir de ese conflicto terrible que vivimos en Siria. Cómo ha sido capaz de articular un proyecto de acogida, juntar también a los ayuntamientos, hacerlo coordinadamente con nuestras instituciones para que, de alguna forma, los socialistas pongamos en liza una primera ayuda que tan necesaria es. O bien, cómo a través del Departamento de Empleo, de la Dirección de Empleo, estamos trabajando en un proyecto que va a ser pionero en Euskadi, que se llama las lanzaderas de empleo, para que las personas que tengan o que no tengan una oportunidad laboral o que no la han tenido durante mucho tiempo, independientemente de la edad, bien jóvenes o parados de la educación, tengan una oportunidad laboral con una formación digna y que tengan un futuro a corto plazo. Es decir, políticas reales, políticas que realmente nosotros estamos haciendo, que nos las creemos, que sabemos cómo se hacen y que de alguna forma forman parte del ADN del Partido Socialista. Es decir, cuando los socialistas estamos en las instituciones, los problemas se resuelven. Cuando los socialistas estamos en las instituciones, se gobiernan para todos los ciudadanos, independientemente de qué color político tienen. Y cuando los socialistas estamos en las instituciones, gobernamos como nos gusta hacerlo, con transparencia y con participación, porque no sabemos hacerlo de otra forma. Así nos enseñaron a hacer política y, cuando estamos en las instituciones, así las hacemos. Pero, sin embargo, hay que decir claramente también que Vizcaya no va bien. Y hay que decírselo al PNV y hay que decírselo al diputado foral de Vizcaya. Hay que decirles que Vizcaya no va bien. Y no lo decimos los socialistas, porque ya antes lo veníamos denunciando. Crecemos menos que los otros dos territorios históricos. Si miramos los ingresos fiscales de los últimos ocho meses, no solamente no crecemos como crece en Álava y Guipuzpa, por encima del 5%, sino que están decreciendo en un 3% los ingresos fiscales. Y eso va a tener unas consecuencias muy directas, sobre todo en los que estamos en los ayuntamientos. Porque cuando se reúna el Consejo Vasco de Finanzas vendrán menos recursos a los ayuntamientos, nos aplicarán nuevos recortes a los ayuntamientos, además de los recortes que van a tener que aplicar. Y decirles que estaremos ahí atentos para que, si hay algún tipo de recorte, no sean en las políticas sociales, ni en las políticas de empleo, ni en las políticas que hagan que este país salga adelante. Y decir también claramente que el desempleo no va bien. No crecemos lo que tenemos que crecer. El desempleo no se reduce en las cantidades que se reducen en nuestros territorios históricos. Que la industria, y bien lo sabemos aquí en la margen izquierda, no se está recuperando, que está sufriendo mucho. Que el pequeño comercio está bajando sus persianas más que abriendo nuevos establecimientos. Y, por tanto, todo eso hace que Vizcaya no vaya nada bien. Y, por tanto, hay que decirle claramente al PNV que se remangue, que se centre, que las elecciones se han pasado ya, que ahora toca trabajar y que toca trabajar duro. Que los socialistas estamos aquí para recordárselo, pero también para echar una mano, como hemos estado siempre. Que nosotros ya lo estamos haciendo en esos 100 primeros días. Que las acciones que se han puesto en esos 100 primeros días, desde el punto de vista social, de empleo y de solidaridad, son acciones necesarias. Y que, por tanto, necesitamos que se pongan a trabajar. Que no se pongan a hacer política fuera de lo que les corresponde en Vizcaya. Que Vizcaya necesita mucho trabajo, que necesita mucho esfuerzo y que los socialistas hemos venido a los gobiernos de la diputación a trabajar. Sobre todo, a solucionar los problemas de los vecinos. Y para terminar, muy breve. Sabéis que en diciembre tenemos unas elecciones, como hemos dicho antes, muy importantes, las elecciones generales. Importantes, para mí, por tres motivos. Primero, porque es necesario que España recupere un gobierno de izquierdas. Y el único partido hoy en día que es reflejo de la izquierda es el Partido Socialista. Tenemos que volver a recuperar el gobierno de España. Para que, de nuevo, los problemas de los ciudadanos sean el principal punto de la agenda del día de un presidente del gobierno. Que no sea la corrupción y que no sean los recortes sociales. Porque un día sí es corrupción y otro día sí es recorte social. Esos han sido los últimos cuatro años de Rajoy. Y si miramos más atrás, pues mucho más. Necesitamos un país en el que las políticas socialistas se pongan en el orden del día de esa agenda. Esas políticas sociales, esas políticas de empleo, esa consolidación del estado del bienestar, donde la sanidad y la educación han sufrido muchísimo durante estos cuatro años. Y para eso es necesario que nos volquemos para que Pedro Sánchez sea el próximo presidente del gobierno. Y en Vizcaya ya estamos preparados. Ya hemos hecho lo primero que teníamos que hacer y es designar nuestras listas electorales. Por eso, lo primero que me gustaría es dar las gracias a todos los compañeros y compañeras que disteis el otro día ese apoyo mayoritario para las candidaturas. Para que la candidatura del Congreso la encabece nuestro lenda Cari, Pachi López. Poco tengo que hablar de él, ya lo conocéis perfectamente. Además, aquí estamos en la margen izquierda. Él ha nacido aquí en la margen izquierda. Conoce perfectamente los problemas diarios que cada uno de nosotros podemos tener, que cada uno de los vecinos y vecinas que vivimos en esta comarca, que tan duramente ha sufrido la crisis, pero que tan dignamente se ha recuperado, va a poder hacer de alguna forma en Madrid la mejor voz de los socialistas vizcaínos. Y también, cómo no, quién va a encabezar el Senado, a Isabel Celá. Yo creo que pocas personas tienen ese bagaje y esa experiencia institucional y esa experiencia, sobre todo, política. Tiene una mochila cargada de leyes y decretos que han hecho posible que la investigación y la educación hoy en Euskadi sea mejor, que la educación y la investigación hoy en Euskadi sea una de las mejores que hay, pero que la investigación y la educación, como la dejamos, no tiene nada que ver como está hoy en día por un Gobierno nacionalista. Por tanto, creo que tenemos una pareja magnífica para representarnos en estas elecciones generales. Una pareja magnífica para hacer una campaña como la hacemos los socialistas, con seriedad, con responsabilidad y, sobre todo, con ganas de hablar de políticas sociales, de empleo, de estado de bienestar y, sobre todo, de hablar de ilusión para un futuro. Un futuro que yo creo que va a ser apasionante, que nos va a ir muy bien en las elecciones generales y, sobre todo, también que va a ser el primer toque para que en las elecciones autonómicas nos vaya fenomenal y doya en el 2016. Así que, adelante. Gracias. 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 A los socialistas nos preocupa lo que pasa en Cataluña nos preocupa porque esa política de frentes ya la tuvimos aquí en Euskadi hace unos años y nos solidarizamos con los catalanes porque ellos no tienen la culpa de tener esos políticos tan responsables que tratan de ocultar bajo la estelada las políticas de recortes y los robos que han hecho a Cataluña. Hablamos del modelo de país también en ese pleno e insistimos en nuestra propuesta de modernizar las instituciones de este país, para que Euskadi tenga unas administraciones mucho más ágiles y más eficaces. Y le dejé claro sobre qué bases podemos afrontar la reforma del Estatuto, siempre que sea para servir mejor a los ciudadanos y dentro de un proyecto colaborativo con España y con Europa. Le dijimos en definitiva que aproveche este último año de legislatura para preparar a Euskadi para los retos del futuro. Y es que somos los socialistas los únicos que estamos pensando en los problemas reales de la ciudadanía vasca. Somos los socialistas los únicos que estamos trabajando de cara a esos diez, veinte años próximos de nuestra sociedad. Los únicos que tenemos en la cabeza los retos del siglo XXI y que no miramos al siglo XIX. Esa semana está siendo especialmente clarificadora. La política vasca está asistiendo al choque de dos mundos, el del pasado, que no termina de irse, y el de que está por venir, que estamos abriendo otros. Ahí tenemos un año más al PNV empapelando las campas de Foronda de Icurriñas y diciendo que no quieren ser parte de España. Ahí tenemos una vez más la cita anual del Partido Nacionalista con su alma independentista. Ahí están otra vez hablándonos de consultas, de nuevo estatus, de bilateralidad o de ese nuevo hallazgo lingüístico de Urcullu que se llama Nación Foral. Urcullu Jauna, ¿venetan irakurridituzu viscaico foruak? ¿venetan aldarrikatu nahidituzu principioriek guretsako? Me pregunto a qué parte de los fueros es la que quiere rescatar el señor Urcullu, a la que dice que solo votan los hombres, a la que dice que las decisiones solo las pueden tomar los jaunchos con propiedades. Bendacari, se equivoca usted. Los vascos y las vascas, somos libres y tenemos derechos iguales gracias a la Constitución y al Estatuto de Autonomía, no al fuero. Lo que garantiza la igualdad de los ciudadanos no son los derechos históricos, son nuestra Constitución y nuestro Estatuto. Son las leyes que nos hemos dado. Esas son las leyes que nos hemos dado entre todos, desde el diálogo y el consenso. Y sí, podemos hablar de ellas, podemos reformarlas, pero deberá ser siempre, desde el acuerdo y no desde la imposición. Estatutoa eta constituzioa dira gure gizartean berdintasuna bermatzen dutenak. Es escubide historico hetero horiek. Akordioa eta ulermenaren bidetik lortuta kolegeak. Berritu daitezke, bai. Erreformatu daitezkere, bai. Baina beti, pactuaren bidetik izan beharko da. Es imposizioaren bidetik. Este país parece condenado a despertarse cada día, como el día de la marmota. A repetir una y otra vez escenas y diálogos que ya nos resultan cansados por la de veces que los hemos escuchado. Incluso hemos vuelto a escuchar esta semana a portavoces de Batasuna decir que detener a terroristas es un obstáculo para la paz. Eso sí que ha sido también una regresión al pasado. Eso sí que ha sido devolvernos a los años más oscuros de este país. Ni una referencia a las víctimas, ni una crítica a la actividad sangrienta de ETA. Solo la defensa cobarde de una banda que se resiste a desaparecer y cuya única lucha es ya la lucha contra el tiempo, que al final le va a acabar derrotando. Y sí, algunos parecen empeñados en vivir en el pasado. El pasado de la lucha contra el Estado y la socialización del conflicto. El pasado de las patrias y de la guerra de banderas. Muchos nacionalistas miran hoy con envidia a Cataluña, pero nosotros lo miramos con preocupación. La preocupación por el destino de una comunidad hermana, hoy sumida en la confrontación y el parálisis político. Una Cataluña que durante años fue un referente de progreso y modernidad para todos nosotros. Creo que en las últimas semanas los políticos hemos dicho ya todo sobre Cataluña, los de uno y otro color político. Hoy le toca por fin hablar a la ciudadanía catalana y hasta la noche no sabremos el resultado. Hasta la noche no sabremos quién va a formar gobierno en Cataluña. Pero hay una cosa que sí está clara. Que pase lo que pase hoy, mañana tocará sentarse a hablar. Que pase lo que pase hoy, mañana tocará construir puentes entre todos. Tocará recuperar el camino desandado. Tocará restañar las heridas de la convivencia. Y tocará remangarse para que mañana no avancemos hacia una Cataluña independiente, sino hacia una Cataluña mejor en una España diferente. Y nos tocará a todos trabajar para conseguir ese objetivo. Para reformar lo que no funciona y fortalecer lo que sí funciona. Para construir una sociedad más justa y no un país a diferentes niveles. Para hacer ciudadanos libres y no extranjeros en su propia patria. Para garantizar la igualdad entre diferentes y no levantar barreras entre vecinos. Para reparar también los efectos de la crisis y no dejar a nadie abandonado a su suerte. Y nos tocará a todos, pero especialmente a los socialistas, levantar y asumir esa tarea. Porque llevamos la vocación reformista en nuestro propio ADN. Porque somos los únicos que planteamos una salida a todo este embrollo que han liado los nacionalistas. Porque, como decía antes, somos los únicos que pensamos en el futuro. Así que tenemos mucha tarea por delante, compañeros y compañeras. Mucho ánimo y a seguir trabajando. ¡Qué ricas cosas!